Ahora Noticias les desea felices fiestas en compañía de todos sus seres queridos que el próximo año esté lleno de salud y muchos éxitos paz y tranquilidad en sus hogares y que todos sus propósitos se cumplan feliz navidad y próspero año dos mil dieciocho Gracias por ver el video